Denunciando la importación de leche paraguaya destinada para el desayuno escolar y el mercado interno, los productores se declararon en emergencia, debido a la afectación que esta situación va generando para el rubro. La importación es de 25.336 kilogramos, que eso implica justamente un día de acopio de la cuenca de Cochabamba, de un acopio de 280.000 litros al día, expresado justamente en una cantidad, estábamos hablando de casi 28 toneladas, que habría ingresado a Bolivia en fecha 23 de marzo del 2018. Añadió que el municipio de Cercado utiliza la leche importada destinándola para el desayuno escolar. El gobierno a través de Senasac le da la autorización a esta empresa, Soalpro de La Paz, a que haga la importación de la leche en polvo para nuestro país y de esa manera pueda dañar la economía y el trabajo de los productores. Pero a la vez también molestos con los municipios y especialmente con el municipio de Cercado, sabiendo de que el sector lechero a nivel departamental ha estado pasando momentos críticos, hayamos optado en una empresa que tiene adjudicación de los dos últimos años en el tema de la leche en polvo, dentro que corresponde el desayuno escolar del departamento. Entonces, nosotros denunciamos ante la opinión pública que nosotros como sector productivo no vamos a permitir más importación. Tras enviar las notas respectivas al gobierno y municipio de Cercado, el sector espera las respuestas para que se instale una mesa de diálogo. Entre tanto, continuarán en emergencia sin descartar futuras movilizaciones.